Mire, yo en estos momentos estoy con las personas que sufren, estoy con quienes han perdido las cosechas, con quienes han visto cómo su ganado ha perdido la vida, he visto cómo ha sufrido la gente, cómo también tienen dificultades económicas para esta temporada turística y para el futuro. Yo estoy en estos momentos trabajando, estamos trabajando ya, ya son realidades, medidas a favor de los agricultores y ganaderos y de quienes tienen negocios allí que se han visto afectados. Estoy trabajando por la recuperación económica, social y medioambiental de la Sierra de la Culebra, todo el entorno afectado de la provincia de Zamora. Es más, vamos a actuar de la misma manera que hicimos el año pasado en el incendio de Gredos, en la provincia de Ávila, y vamos a actuar con el mismo compromiso. Gracias.